El MIRES ha anunciado un nuevo plan tendiente a que las familias de menores ingresos paguen una menor cantidad de IVA. Según anunció el Ministro Martín Lema, el plan va a beneficiar a 203.000 familias, 837.000 personas, una cifra muy importante del Uruguay. Son familias que están en el plan de equidad, que reciben asignaciones familiares. Para conocer exactamente cómo va a funcionar este plan de IVA personalizado, recibimos al Director de Transferencias del MIRES, Antonio Manzi. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Presentemos el plan como primer punto de partida. Exactamente qué es este IVA personalizado. Bien, perfecto. Como bien mencionabas al principio, los hogares que reciben asignaciones familiares, plan de equidad, hoy por hoy reciben una prestación mensual dependiendo de cuántos menores hay en el hogar, si están en primaria, si están en educación media. Y ese monto, en general, hoy por hoy pueden decidir recibirlo por un depósito bancario o, como hace la gran mayoría, cobrarlo en las redes de cobranza. Entonces, hay una pequeña porción que la cobra a través de una tarjeta que se llama VPS Prestaciones, pero que está en desuso, que no tuvo muy buena, digamos, adhesión. Y esa tarjeta, cuando hacen compras con esa tarjeta, tiene exoneración de IVA. Pero, como les decía, menos del 10% cobran a través de ese medio. Entonces, la gran mayoría lo que hace es recibir el dinero cuando va a hacer una compra, compra con el monto de la prestación y, además, tiene que pagar IVA sobre los productos que está comprando. Nosotros lo que estamos proponiendo acá es una innovación en dos sentidos. Por un lado, estamos implementando una nueva herramienta que lo que busca es facilitar esta posibilidad del descuento total del IVA en las prestaciones. Entonces, ¿a través de qué plataforma? De Tu App, que fue una plataforma digital que utilizamos durante la pandemia para las canastas de emergencia. Entonces, a partir del 1 de agosto, las personas van a poder elegir cobrar a través de Tu App la prestación Asignaciones Familiares Plan de Equidad y, cuando hacen una compra con la aplicación, reciben el descuento total del IVA. Esa es la primera innovación, un mecanismo mucho más ágil, digital, flexible. Pero la segunda innovación, que es el verdadero primer paso hacia el IVA personalizado, es que, además de la prestación y el descuento del IVA que reciben de ese monto, también van a tener la posibilidad de cargar hasta 2.000 pesos, en un principio hasta 2.000 pesos, de sus propios ingresos. Y esos 2.000 pesos canalizados a través de la aplicación también van a tener el descuento total del IVA. Por eso, estamos buscando una acumulación de esta exoneración, este descuento total del IVA, con el monto que reciben de la prestación, más estos 2.000 pesos por mes. O sea que tienen descuento de IVA, no solo ya en el dinero que reciben de parte del Estado, sino también en sus ingresos. Exactamente. Hasta 2.000 pesos. Hasta 2.000 pesos, en principio. Esa es la primera, esa, digamos, es el verdadero paso, esta innovación. Además, ni que hablar de empezar a transitar el camino de ir hacia plataformas de inclusión digital. Justo en la charla anterior estaban hablando de esto, la transformación digital, la ciudadanía digital de las personas. Acá estamos haciendo, dando un impulso desde los hogares de menores ingresos para que puedan ir adaptándose a esta transformación y tener acceso a otros servicios también. No, si es una medida que la están pensando para que se instale y se mantenga a largo plazo. Sí, sin duda. Esto se anunció en mayo como un conjunto de medidas que estábamos tomando frente al aumento de precios. Y bueno, obviamente la salida de la pandemia se anunciaron varias medidas. Dentro de eso había un anuncio de aumento del monto de las transferencias monetarias. A partir de julio ya está corriendo un aumento del 4% fijo en las asignaciones familiares, plan de equidad y en la tarjeta de Uruguay Social. Y ahí en ese paquete se anunció esto, pero sí, es una medida estructural que vino para atrás. Estructural, no conjuntural. Correcto. O sea, el punto importante para todos quienes reciben estos planes es pasarse a tu app. Ese gran punto, sí. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de salir lo más posible para comentar esto. A partir del 1 de agosto se abre el formulario de inscripción a través de la página del Ministerio de Desarrollo Social. Y todos los que completen el formulario del 1 al 10 de agosto ya van a ver su liquidación, digamos, ingresada a través de la aplicación. Como vos explicabas, son dos medidas. La primera, que tiene un montón de lógica, es el Estado en general da una serie de subsidios o prestaciones, transferencias monetarias. No tiene sentido que además les esté cobrando el IVA, porque se los da justamente a personas que son poblaciones vulnerables. Entonces, por ese lado, sacarle el IVA tiene mucha razonabilidad. Lo otro es, bueno, identificadas estas personas, les permitimos que su dinero les rinda más. Y por eso les permitimos agregar estos 2.000 pesos y cargar a tu app 2.000 pesos de sus ingresos. Ya no lo que se les transfiere, sino cargar 2.000 pesos para que también tengan el mismo beneficio de no pagar IVA. A esa cifra de 2.000 pesos, ¿por qué se cerraron ahí? ¿Por qué no hacerlo ilimitado o un aumento mayor? Bueno, naturalmente esta es una primera etapa, entonces tenemos que hacer este periodo de prueba con la aplicación, con los montos. Todo esto, por supuesto, implica una renuncia fiscal. Entonces, preferimos ir haciéndolo paulatinamente. Esto también, mencionabas también que es una medida del Estado. El Mides está atrás impulsando esto, pero está también, por supuesto, nuestros principales socios, que son Antel y Brow, en la generación de esta plataforma, más el BPS, que nos ayuda en todo el procedimiento. Y el Ministerio de Economía, que es el que nos va dando los parámetros para poder avanzar en esto. La renuncia fiscal está estimada, entiendo que es difícil en este primer momento, porque no se sabe cuántas personas van a estar aplicando finalmente. Exactamente, no sabemos todavía cuántos van a hacer esa transición, cuánto van a efectivamente cargar. Por supuesto, los montos de la prestación varían mucho dependiendo de cada hogar. Entonces, obviamente hay unas estimaciones que las tiene el MEF, pero creo que lo más sano sería esperar un poquito. Pero el Ministro habló de 206.000 familias. Sí, 203.000 hogares, donde viven hasta 838.000 personas, que más o menos la mitad son menores de 18 años. Tengo dos consultas sobre esto. Por un lado, los montos de la tarjeta Uruguay Social, que van entre 1.500, 9.000 pesos, más o menos, de acuerdo a la cantidad de personas que hay en el hogar. ¿Cuánto impacta realmente este descuento en el ingreso de esas familias? Si más o menos se puede medir eso, ¿no? De cuánto realmente es la rebaja que esas familias van a conseguir a través de esta medida. Y después, por otra parte, tenemos seguramente una población integrante de estas 203.000 familias que no accede a medios electrónicos. ¿Y en ese caso hay alguna forma de que pueda recibir algún beneficio? Bueno, ahí es una muy buena pregunta. ¿Podemos poner esto en términos de... Primero, una aclaración. Esto es para asignaciones familiares, plan de equidad. La tarjeta Uruguay Social es otra prestación que además tiene exoneración de IVA también, pero esta medida particularmente es para los beneficiarios de asignaciones familiares, plan de equidad. Y para dar un ejemplo, una familia que tiene un menor en primaria y un menor en educación media, recibe hoy por hoy, después del aumento del 4%, 4.197 pesos por mes. A esto, como decíamos, se le puede sumar 2.000 pesos por mes. Entonces, asumiendo una exoneración de productos con el IVA máximo, estaría recibiendo una exoneración de 1.363 pesos. O sea, ese descuento del IVA, que es casi un 32% de la prestación. Hay una sugerencia, digamos, de cómo manejar el dinero. Primero, les va a convenir usar la tarjeta o usar la aplicación en productos que tengan el máximo de IVA que sean necesarios y, en todo caso, pagar con efectivo o por otro medio los que tienen el IVA menor o no tienen IVA, porque hay productos de primera necesidad que no tienen IVA, ¿no? Sí, sería una muy buena recomendación. Para hacer rendir más el... Totalmente, totalmente. Acá la clave es eso, es tratar de incentivar a las personas a que se pasen a la aplicación, porque también hay, por supuesto, el efectivo tiene alguna otra flexibilidad, pero acá lo que estamos diciendo es, si este dinero lo canalizan a través de la asignación, les rinde más. Ese es el mensaje. Y la segunda parte que te preguntaba, ¿cómo llega la gente que no usa...? La segunda parte ahí, nosotros creo... Mira, hay más celulares que uruguayos en nuestro país, obviamente, y ahí nosotros lo que tenemos para basarnos en que esto no va a ser un desafío grande es que hicimos la prueba con tu app desde que arrancó la pandemia, desde abril 2020 hasta marzo de 2022, que fue cuando se levantó la emergencia sanitaria, más de 560.000 personas utilizaron la aplicación para canjear por lo menos una canasta y en su momento máximo tuvimos 320.000, 330.000 personas canjeando las canastas con el celular. Naturalmente hubo una curva de aprendizaje de cómo bajar la aplicación, de cómo utilizarla. Claro, estoy pensando en la población más mayor, sobre todo, ¿no? Que quizás les cuesta un poquito más. Sí, ahí lo que sí podemos decir es que el Ministerio va a tener toda su batería de atención a la ciudadanía, desde las oficinas hasta los 0800, el chatbot, todo a disposición para ayudar a todas las personas a que puedan hacer el uso máximo de este beneficio. Ahora, durante el gobierno del Frente Amplio, desde algunos sectores de lo que es el actual oficialismo, no digo que desde todos, pero era una opinión bastante importante dentro del actual oficialismo, se criticaba el Frente Amplio por las transferencias del Mides. ¿Qué pasó? No estaba tan mal lo que hacía... Porque lo que estamos anunciando es mantenimiento de las transferencias y profundización con nuevos mecanismos que las hacen rendir más, en este caso. Sí. ¿Qué pasó? No estaba tan mal el Frente Amplio de su política, hemos descubierto que eran necesarias, ¿qué es lo que ha cambiado? No, a ver, acá obviamente... No conozco su opinión personal en aquel momento, pero sí era una opinión importante dentro de lo que es el actual oficialismo. A ver, yo creo que uno de los temas acá que tal vez se criticaba mucho era, por supuesto, que la cantidad de personas que estaban recibiendo transferencias siguió aumentando aun cuando la pobreza bajaba y además habían, por supuesto, estos temas de personas que no les correspondía que estaban teniendo la transferencia y eso generaba toda una situación de que se están maldados, hay clientelismo, hay todo. ¿Cuánto estaba fundado en eso? No me atrevería a decir de dónde surgen esas opiniones. Lo que sí me parece es que hay un mecanismo de actualización de la información en las transferencias monetarias que claramente no es el mejor. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para la tarjeta Uruguay Social, el mecanismo de entrada y salida se basa en una visita de un técnico social. Ese es el principal canal. Es decir, cuando una persona quiere la tarjeta, va al Mides, pide una visita y eventualmente un técnico social lo va a visitar y determina si cumple con las condiciones o no. Ahora, eso es para entrar, que ya implica demora si tenemos gente esperando que la debería tener. Pero también es el mismo mecanismo para chequear si la situación de la persona cambió. Entonces, si tenemos personas en el 2015, hoy por hoy más de la mitad de las personas no han sido visitadas desde el 2015. Eso es lo que genera que muchos hogares pueden haber mejorado su situación, pero como no estamos yendo a revisitarlas, no tenemos su información actualizada y siguen adentro del programa. O sea, quienes entraron en el 2015 no sabemos cómo siguió su situación y siguen cobrando. Exactamente. Entonces, lo que estamos haciendo es cambiando este mecanismo justamente para poder tener una mejor actualización de la información y eso es lo que hace mejor a la focalización. ¿Cómo lo estamos cambiando? Estamos implementando lo que se llama la declaración jurada en el Ministerio, como hacen la mayoría de los organismos. Estamos habilitando una opción donde las personas puedan venir a la oficina y actualizar ahí mismo la información, no esperar a que los vayan a visitar. Y además, estamos trabajando en una ventanilla única con BPS para que las dos puertas de entrada funcionen. Pero ¿quién va a ir a actualizar de modo tu propio para dejar de recibir la prestación? No, no, porque nosotros vamos a hacer, en etapas vamos a pedirle a las personas que tengan más de tantos años que se acerquen a las oficinas a actualizar su información. O sea, en vez de ir, o sea, en vez de hacer la visita, las obligan a ir y hacer la declaración. Exactamente, sí. Vamos a ir viendo en distintas poblaciones. ¿Pero las obligan a través de qué mecanismo? Porque la mera enunciación de que tienen que acercarse a las oficinas del Ministerio tal vez no baste. No, tenemos varios mecanismos. Tenemos los teléfonos, las oficinas en sí, podemos hacer campañas de información. Tenemos varias maneras de hacer que la gente pueda venir hasta acá o si viene a hacer una consulta, ahí ya mismo se le puede pedir que actualice su información. ¿Y después habría que un chequeo de esas declaraciones juradas con la declaración jurada basta? ¿Cómo sería el control? Bueno, es una muy buena pregunta. Cuando iniciamos este proceso nos dijeron, ah, pero si las personas van a la oficina, van a decir que están mejor de lo que realmente están. Entonces lo que hicimos fue un piloto en cinco oficinas territoriales y lo que hicimos fue, le pedimos a un montón de personas que vengan a hacer la declaración y a los pocos días le mandamos una visita. Y ahí hicimos un análisis de qué respondían en su hogar y qué respondían en la oficina. Y lo que detectamos es que había un 80, 85% de preguntas, digamos, de respuestas iguales. Es más, la gente tiende a declarar que está mejor de lo que realmente está. O sea que ahí también tenemos que mejorar nosotros para que la gente no se... Diga, que entienda bien las preguntas y que pueda responder. Abonando esta polémica, un ex legislador del Partido Colorado escribía ayer en Twitter al Ronald Pais, ex diputado, ex senador creo y también ex integrante del directorio de la UT. Dice, hay cosas que no entiendo, planes del Mides, recarga de garrafas, tarifas diferenciales de luz, saliendo de los bolsillos de los nabos de siempre, con la expresión que ha popularizado el periodista Tomás Lin, a cambio de que, y el trabajo y la responsabilidad para cuándo, vamos en la ruta de Argentina. Es decir, es una opinión que sigue en la coalición de gobierno de parte de algunos actores. Sí, yo... ¿Y qué le responde a Ronald Pais? Naturalmente no comparto lo que está planteando. A mí me parece que las transferencias monetarias como una base de apoyo mínimo es... Claro, porque aparte estamos hablando de apoyo mínimo, porque no es que estamos hablando que se le da un salario, ni siquiera un salario mínimo. No, no, por supuesto. Esto es un apoyo para un sustento básico de los hogares que están en peores situaciones socioeconómicas. Entonces, y además, ni que hablar que atravesamos, si esta persona no sabe, que atravesamos dos años de una pandemia brutal que también tuvo muchos efectos. Entonces, era impensable que en un periodo en el que nos tocó a nosotros empezar a sacar transferencias monetarias. Para nada. Nosotros lo que queremos hacer es ser más eficientes, mejorar la focalización que la tengan los que le corresponden y, obviamente, ir a buscar a aquellos que no la están recibiendo y tener todos estos controles de actualizar, chequear. Tenemos varios sistemas de información donde podemos chequear otras variables. La idea es que estén, que sea una buena base. Y, por supuesto, esto no es la única manera. Esto es un apoyo, pero el desarrollo social viene también por otros lados. Todo lo demás que hace el MIDE es de empleo protegido, acompañamiento familiar, apoyo a personas con discapacidad, asistente personal, un montón de baterías, que eso es lo que impulsa. Pero, como base, un buen sistema de transferencias nos parece importante. Antonio Manzi, director de transferencias del MIDE, muchas gracias por su entrevista. Gracias a ustedes. Gracias. Nosotros vamos a hacer el último.